¿Qué ocurre, Nino? ¿Qué pasa? Don Donato, Doña Adelaida, Natalia y yo hemos estado conversando y hemos llegado a la conclusión de que no la quiero lo suficiente como para hacerla todo lo feliz que ella merece. Así que... no voy a casarme con ella. Existe otro, Bianca, existe otro, y yo no sabía nada. Gracias, Dio, que lo supe a tiempo. Dio. No podía comprender, no podía darme cuenta cómo me estaba mintiendo. De todos modos tienes que tener la certeza. No puedes llegar a una conclusión así. ¿Y ahora qué hago? Ahora yo no tengo fuerza para enfrentarme a todo el barrio. Solo te lo he dicho a ti, porque eres mi mejor amigo, porque tú me comprendes. Pero yo los vi, yo los vi como se estaban besando. ¿Conoces al otro? Sí. Es su patrón en la joyería. Bianca, yo no sé qué hacer ahora, no sé qué hacer, estoy perdido, ¿entiendes? Voy a necesitar tanto un amigo. Voy a precisar tanto de ti, Bianca. ¿Me tienes a mí, Nino? Yo estoy aquí para ayudarte. La sombra. Usted tiene todo el derecho del mundo, señor Donato, de juzgarme como un garanteador barato. Yo tuve o tengo algún interés por su hija, pero... Disculpe, yo no vine aquí a escuchar discursos. Solo quiero saber si usted enamoró o intentó enamorar a mi hija. Lo intenté. Claro. Usted se aprovechó de ser su patrón para llevarla a pasear, sin importarle que ella estaba de novia. Yo no sabía que Natalia estaba de novia. ¿Cómo no lo sabía? No. Todo el mundo sabe que Nino y Natalia son novios. Su mundo querrá decir, señor Donato. Escúcheme. Yo amo a Natalia sinceramente. Y quiero ser su novio. Pero no haré nada sin su consentimiento. Mañana búsquese otra secretaria. Mi hija no trabaja más aquí. Va, está servida, señora. Gracias. Ven. Oh, chao, don Donato. ¿Nino no está? Fue al bar a tomar una cerveza. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Niñas. Me da dos bifes, don Angelo. Pepe. Aquí está. Chao, don Donato. ¿Puedo hablar contigo, Nino? Claro. ¿Se sirve algo? No, no, gracias. Cuando me dijiste que no te ibas a casar con mi hija, fui grosero contigo. Te pido disculpas. Si tú me hubieras contado lo que estaba sucediendo, yo te hubiera comprendido. Vea, don Donato. Estos asuntos, mientras menos se hable de ellos, es mejor. No, no, yo debo una explicación y tiene que ser ahora. Estuve en la joyería donde trabajaba Natalia. ¿Trabajaba? ¿Cómo trabajaba? La he retirado del empleo. Y por algún tiempo no saldrá de acá. Disculpe. Pero eso me parece equivocado, don Donato. Yo creo que Natalia es una buena muchacha y siempre lo fue. Cuando a una mujer deja de gustarle un hombre, generalmente la culpa es del hombre. Ahora, si a ella le empezó a gustar otro hombre, es muy humano, ¿no le parece? Nino, cuando descubriste que ella estaba enamorando a su patrón, ¿por qué me lo ocultaste? Natalia precisa de un castigo. Y ese castigo ya comenzó. Pero yo vine a hacerte una pregunta y a darte una explicación. Nino, nosotros continuaremos siendo amigos, ¿verdad? Por supuesto, don Donato. Siempre hemos sido. Y seguiremos siendo amigos. Gracias, Nino. Gracias. Ah, mira qué mercadería, Bianca. Recién recibida. Una belleza. Mira tú, mira. ¿Tú entiendes esto? La verdad, don Ángelo, no entiendo mucho. ¿No entiendes? No podrás ser mi estudiante nunca, entonces. Chao, Bianca. Hola, Nino. Hace más de media hora que te estoy esperando. Ya casi aprendí la profesión de carnicero. ¿No es verdad, don Ángelo? Ah, sí, sí. Suerte en que se gaste porque yo voy a pagar los impuestos. Mientras tanto, tú prepara dos docenas de chorizos para la señora de Mañones. Hasta luego. Vaya, vaya, tío Ángelo. ¿De qué se trata? ¿Cómo de qué se trata? Pero hay que ver a esta gente que nunca se acuerda de lo que promete. ¿Quedamos en ir juntos al Instituto de Rehabilitación? Sí, 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 sí. Te dije que iba y voy. Yo tenía algo que contarte. Sí, dime qué. Pero prometes que vas a guardar el secreto. ¿Pero qué piensas, Nino? Que voy a ir a contarlo por todo el barrio. Bianca. Me voy a mudar de barrio. Nino. Nino, tú no puedes hacer eso. Todos tus amigos están aquí. Estamos acostumbrados los unos a los otros. Nino, por favor. No aguanto más, Bianca. No aguanto más. Todo iba tan bien y de repente todo terminó. Vas a pensar que es una bobería, pero no voy a soportar verla pasar todos los días frente a mí. Ay, mejor mudarme. Mejor irme de aquí, Bianca. Y yo me juré a mí mismo que no iba a sentir nada por ella. Pero no hay nada que hacer. No puedo olvidarla. Bianca, ¿qué tiene? ¿Qué te sucede? Nada. Chao, Nino. Chao. Bianca. Enseguida.